El tiempo no para y la primera semana de la Celeste en el complejo se fue, sabiendo que están todos bien. Aunque esta tarde el ruso Pérez sintió una molestia muscular que lo sacó del entrenamiento por precaución. Por eso el padre se quedó mirando desde el banco, mientras el ruso chiquito escuchaba atentamente la lección de fútbol del maestro. Suárez y Cavani pasaron toda la tarde de viernes con el arco entre ceja y ceja. Y todos tienen solo a Venezuela en la cabeza y en la mira. Seriedad para salir adelante todos juntos, tratar de salir de este momento tan difícil. Y bueno, se me toca dar el máximo. Francia es el juego de prueba antes de ir por los puntos a Puerto Ordaz. Pero es un juego en el que hay cuentas pendientes. Con Francia ya hemos tenido muchos empates, todavía no hemos ganado. Y bueno, como que nos queda eso de decir, podría ser este momento, porque por más que sea un partido amistoso, sería muy positivo ganar, para lo que es el partido de Venezuela, lo que nos puede significar a nosotros. Ojalá que se pueda dar, ojalá que se pueda ganar. Gracias. 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 Gracias.